En la parte de la introducción hablamos un poquito de lo que significaba danzar. En estas danzas típicas, algunas veces se danzaban en forma de protesta. Hoy solamente traemos tres de la gran cantidad de canciones y ritmos para el Pacífico colombiano que se bailan. Hoy traemos un borde que es en exaltación al Divino Niño, a ese mensaje del Ángel Gabriel a la Virgen María. Luego lo juntamos con una juca para finalizar en la fiesta al ritmo del Bili Bili. Espero lo disfruten y hoy sexto, baila con todos nuestros predecesores, con el respeto más grande posible, teniendo en cuenta todo el peso que eso recae en nosotros. Muchas gracias. Cuando San Gabriel bajó y me dio la verma y me dio la verma. No sé si me alcanzaría que sufrir con el respeto. Cuando San Gabriel bajó y me dio la verma y me dio la verma y me dio la verma y me dio la verma. No sé si me alcanzaría que sufrir con el respeto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Si es guay, si es guay, piensa hermosa, Amazonas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Marius, Chica, Trinidad, Goberna, Guadalupe, paparés, 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 paparés. ¡Ey! Vamos a ir a los paparillos. ¡Ey! Sal frío de los paparillos. ¡Aguien se va a estar fiesta! ¡Que vamos a bailar! ¡Ya llegué, otra vez! ¡Si ni las fueras, me llamé! ¡Aguien se va a dejar yo ver! ¡Aguien se va a dejar yo ver! ¡Aguien se va a dejar yo ver! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!